Esto es un parabrisas limpio, ¿verdad? ¡Simón! Entonces no es necesario que lo limpies Tiene sentido para mí Entonces, ¡vete a la p*** de aquí! ¿Quieres que le limpie el parabrisas, jefe? ¡Que no, hijo de tu p***! Yo, tratando de salvar la conversación ¿Y te gustan los frijoles cocidos? ¿Sabes qué es esto? ¿LCD? Una gota de esto y obtendrás los más asombrosos poderes psíquicos Vas a andar bien volado, carnal Hijo, voy a salir Cuida a tu hermanito, ¿eh? ¡Sí, mamá! ¿Y tienes permiso de pegarle? No sé qué llevarle a mi hijo ¿Un globo? ¿O una nueva mamá? Mi amor, ¿me la compras? Bueno, pero te va a salir muy caro No sé si despertarlo O clavar una estaca en su corazón Y así es como nacen los camiones Welcome, Mr. Trump Soy Paquita Estos podríamos ser nosotros Pero prefieres andar en Uber y andar con ching Cuando por fin se alarga la que te cae mal Adiós No puede ser Mi bebé ya entró a clases ¿Y cómo no lloras cuando me dejas con la abuela y te largas de borracha? Amor Cómprame Nutella No puedo, está muy cara Es para embarrártela en el ape Cuando te... Levántalo Levántalo tú A ti se te cayó Pero también es tu hijo A ver hijo Dame razones para no darte una... Ohana significa familia Cuando tú y tu mejor amiga se ponen a hablar sobre la chava que les cae mal Yo cobrando Por fin la atrapé Mi ex ¿Cómo reconocer los piquetes? Araña Mosquito Garrapata Chinche Abeja Human Un 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 Un